Hola mis queridos amigos, espero que se encuentren bien acá les muestro el talado de banco que les he desarmado porque ya lo voy a pintar y ya que está así quiero explicarles un poco sobre todo esta parte porque algunos en los comentarios me han dicho que no lo han entendido bien así que voy a aprovechar para explicarles un poco y también darles algunas medidas, por lo menos las más importantes para hacer este proyecto he usado un vástago de amortiguador trasero de auto los vástagos de amortiguador delantero son un poco más delgados esta medida es de 2 centímetros, justamente la medida que tiene el interior de un rodamiento 6004 que es el que está soldado en esta parte por este lado tiene una rosca, hay unos que tienen una rosca más gruesa y hay otros que tienen este tipo de rosca, donde justamente entra este chup de media pulgada he probado yo varios vástagos y todos trabajan así tienen un pequeño juego cuando ingresan pero cuando ingresan en su totalidad, ahí es donde quedan bien fijos y alineados así que no hay problema, sería solo un detalle la parte de acá lo rebajé, bueno eso no lo pude mostrar en el video lo rebajé de tal manera que entre un rodamiento 6202 así, ese es el rodamiento que está metido acá a presión en total el vástago me ha quedado de 28 centímetros de largo, desde acá hasta acá la pieza de acá tiene 15 centímetros de largo en su totalidad o sea que acá hay que descontarles lo que mida el rodamiento que vamos a soldar acá tiene 43 milímetros de diámetro exterior acá les muestro unos tubos que tienen 43 milímetros también de diámetro exterior y lo que cambia es la medida de interior porque la pared por ejemplo acá es más gruesa y acá es más delgada el rodamiento 6202 acá ingresa perfectamente a presión mientras que acá me queda muy flojo y esto no me sirve por eso les digo que la medida de exterior es la misma, lo que cambia es el diámetro interior el caño que he usado acá es de 49 milímetros de diámetro exterior y acá les doy los mismos ejemplos estos tres tienen 49 milímetros de diámetro exterior pero este tiene la pared más gruesa, este un poco más delgada y este mucho más delgada que la que he usado para hacer este proyecto porque acá me entra justamente ahí, perfecto acá no entra y acá mucho menos esta pieza de acá también en un principio lo corté a 15 centímetros y luego he cortado un anillo para soldarlo acá esto es para que cuando ingrese haga tope ahí acá corté otro anillo y lo soldé pero acá como es el rodamiento 60-05 o sea más grande he tenido que agrandar como se ve en el video para que esto entre a presión el vástago entraría por acá de esta forma y acá bueno hay que ponerle bastante presión hay que golpearlo y esto ingresaría así acá le ponemos el chú y este vástago gira como ven ahí acá va esta pieza que lo hice de tubo galvanizado su nombre comercial es niple acá le hacen rosca esta rosca yo le extendí un poco para que entre el rodamiento 60-05 así y para asegurarlo usé la unión de niple que es esta que he sacado estas dos piezas uno de cada lado y con esta pues voy a ajustar así y por el otro lado le voy a poner la polea que les he mostrado en otro video como lo hice acá hacemos un poco de presión y por acá ajustamos con la otra pieza para que esta pieza no rebale y gire con todo y el vástago le he hecho acá un canal y le he soldado una platina como se ve en el video y le he dejado un sobresalido en la parte exterior y también en la parte interior la parte interior es la que entra acá en este canal de manera que esto gira con todo pero a su vez sube y baja bueno esto tiene que estar metido a presión y esto sube y baja esa es la forma que trabaja para hacer esta cremallera he usado este tipo de engranaje que es una pieza de arrancador de auto corté por acá y he aprovechado este engranaje es el que he usado aquí pero puede usar cualquier tipo de engranaje por ejemplo acá tengo otro el detalle acá es que la parte de acá que en este caso es un anillo un autoparte de bicicleta que acá le barrí la rosca para que esté perfectamente así como este engranaje es más grande lo que tendría que hacer es hacerle un anillo o buscarle una pieza que entre así ¿verdad? y para hacer esta cremallera bueno yo lo hice a pulso y les recomiendo que lo hagan acoplando uno por uno yo lo hice de un solo tiro como decimos acá y después he tenido problemas cuando he querido hacer una regulación se me ha ido yendo la piedra y por acá le he hecho huecos bueno pero ahí ha quedado bien pero para que les quede mejor les recomiendo por eso que lo hagan uno por uno hacen uno acoplan hacen el otro y así uno por uno hasta llegar acá con mucha paciencia porque esto es clave para que este sistema les quede bien y luego pues hice todo como se ve en el video acá les soldé estas placas que tienen 16 centímetros de largo por 12 centímetros de ancho esta parte de acá ha sido un tubo de 6 centímetros de diámetro exterior y he tenido que cortarlo y luego soldarlo para dar menos circunferencia de manera que me entre este tubo que va a ser la columna que es de fierro galvanizado que le he hecho una abertura acá este también tiene 49 milímetros de diámetro exterior y esto ingresa así todo eso se ve en el video y por acá ajustamos con este pedro la mesa de trabajo también le hice este mismo trabajo en el tubo a diferencia que acá no lo soldé he usado dos tuercas de 5 octavos a una le barrí la rosca para hacer ese sistema un pedazo de barilla roscada de 5 octavos y estas dos pequeñas piezas de barilla redonda de 5 octavos esta plancha es de un cuarto de pulgada de espesor tiene 18 centímetros de ancho por 23 centímetros de largo y por acá lo soldé así con estos ángulos de una pulgada por último hice este rectángulo para la base tiene 40 centímetros de largo por 25 centímetros de ancho pueden hacerlo también el material que ustedes tengan yo lo he hecho de tubo cuadrado de una pulgada un cuarto acá hice el mismo trabajo que hice acá y también en la mesa de trabajo cerrando este caño y por acá le he puesto una tuerca con su perno para que por aquí ingrese la columna y por acá ajustamos bueno hay algunos detalles más en el transcurso del video les iré explicando un poco más sobre eso he pensado en disminuirle un poco más la velocidad al taladro y para esto le voy a hacer un escalón más a las poleas que son de madera para esto uso contrachapado de 18 milímetros con la misma técnica que he usado cuando les muestro cómo hacemos estas poleas de madera el diámetro que le he dado a la polea grande es de 13 centímetros tiene esa forma de anillo con un espacio suficiente para no hacer ninguna modificación en el taladro le echo bastante cola hago presión y dejo secar mientras seca voy a hacer la guarda o el protector de las fajas para esto uso este retazo de MDF delgado para hacer una plantilla y sacar esos puntos les digo las medidas que me ha quedado este protector es de 17 centímetros de ancho por 51 centímetros de largo y 12 centímetros de altura la armo usando clavos de un cuarto de pulgada sin cabeza y cola para el contorno he usado madera de 8 milímetros de espesor y para las tapas triple de 4 milímetros de espesor todas estas cosas que les estoy mostrando así de forma rápida son gustos míos modificaciones cosas que le quiero hacer ya el taladro no se va a ver tan casero se va a ver casi casi como de fábrica pero bueno es un placer para mí compartir todo esto con ustedes y al final que vean como ha quedado el taladro de banco y ahora mientras seque el protector voy a tornear las poleas la parte que he adicionado y para esto uso el propio motor que voy a usar en el taladro este motor es de bajas revoluciones y de medio caballo de fuerza ahora continúo con el protector cortándole una tapa de 3 centímetros y medio de altura luego de esto hago los acoples necesarios por ejemplo para poder tensar la faja cuando el motor esté puesto y acoplo asegurándome que todo encaje bien uso un pequeño pedazo de rosca para tapar ese orificio de las manijas soldándolo y también le voy a hacer un regulador de altura con varilla roscada de 3 octavos y tuercas de 3 octavos y esa pequeña pieza ahora ahora al protector le hago ese detalle poniéndole esas pequeñas tiras y por el otro lado voy a unirlo con unas pequeñas bisagras esto va a servir para que las dos partes encajen bien y ahora voy a tornear estos detalles para las manijas las manijas hasta las manijas tierras tiene Rafael apエ individual desbuildando carías el teléfono y które Gracias. 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 Para colocar poleas los casos siempre son diferentes, por ejemplo acá en la polea que va a ir en el motor, aprovecho ese canal que tiene y en ese canal le pongo un tornillo de manera que haga presión entre la madera y el metal, pero también tiene el detalle de que se le puede poner un perno, en este caso de un cuarto así como ven, y a la otra polea le hice esa adaptación, le puse ese separador y ahora como la parte de abajo es hueca, como les he mostrado, pues encaja bien y trabaja perfectamente. Y para tensar la hoja uso este perno ajustándolo a la tuerca que está soldada ahí. Y bueno mis amigos, es así como he terminado este proyecto, gracias a ustedes, gracias por haberme acompañado en esta aventura. Quisiera haberle hecho más pruebas a este taladro, pero por este tema que tenemos complicado, pues no podemos salir de casa, pero ya habrá oportunidad de mostrarle mucho más cosas y más proyectos que vamos a hacer con este taladro de banco. Y como siempre mis amigos, espero que todo esto les haya sido de mucha utilidad, les mando un abrazo muy grande a todos, mucha fuerza, cuídense y yo estaré pronto con ustedes si Dios así me lo permite. Hasta entonces mis amigos, y gracias.